Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te escribí una carta y no me contestaste Música Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas que reclamarte Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan mal Música Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música 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 A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Música Si amanece no se miran las estrellas Música 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 Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Música A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Música Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Música Mi tristeza y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Música Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Mi canoa Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música 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 No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Música Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música 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 Discúlpeme señor se lo suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión nada le quito Música Al fin usted ya es dueño de sus besos Música Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Música Que gano con luchar aunque la quiera Música Yo sé reconocer cuando he perdido Música Música Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Música Comprenda la señora está mimada Música Fue el Dios que con locura la adoraba Música Música Y despierta Diciendo que se siente incomprendida Música 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 Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Música Dejándose del roce de su almohada Música Música Comprenda la señora está mimada Música Música Fue el Dios que con locura la adoraba Música En pétalos de rosas la acostaba Música Y si despierta Música Diciendo que se siente incomprendida Música Huyendo de su plática aburrida Música Comprenda la señora es culpa mía Música Pues yo cuando en mis brazos la tenía Música Con versos y canciones la dormía Música 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 Justo cuando estaba a punto de olvidar Música Precisamente ahora Música Decides regresar Música Tienes destrozada Música Muy arrepentida Me pides que vuelva Que todo sea igual Música Tal vez no comprendas Pero ya es muy tarde Y que tu regrese No se va a poder Música Te rogué mil noches Pa' que te quedaras Pero no lo hiciste Fuiste mala y cruel Música Cuando tu te fuiste Te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Música Música Noches enteras Las quedé Pedí a mi Dios Que llegará el olvido Música Música Que que regresas Tu debes de entender Que ya es muy tarde Música Música Porque lo nuestro Ya hace tiempo se acabó Debes comprender que yo Yo ya no quiero ni mirarte Música Tal vez no comprendas Pero ya es muy tarde Música Y que tu regrese No se va a poder Música Música Te rogué mil noches Pa' que te quedaras Pero no lo hiciste Fuiste mala y cruel Música Música Cuando tu te fuiste Te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Música Música Noches enteras Las que le pedí a mi Dios Que llegara el olvido Música Música Y que regresas Tu debes de entender Que ya es muy tarde Música Porque lo nuestro Ya hace tiempo se acabó Música Debes comprender que yo Música Yo ya no quiero ni mirarte Música 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 Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Música Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Música Porque me vienes Música Porque me vienes con tonterías Música No me vengas a decir que no te quiero Música Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Música Y amor ligero Pronto se olvida Música Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Música Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo No vidita mía Música No me vengas a decir que no te quiero Música Porque no es eso Lo que querías Música Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No vidita mía Música Música No pertenezco al mundo donde vives Música Música Lo sé y eso me causa gran tristeza Música Música Tú vives incrustada en la fortuna Música Música Yo vivo encadenado a mi pobreza Música 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 Pondré mi corazón bajo mis llaves Música Para que ya no puedas lastimarlos Música Si quieres divertirte ve a las vegas Música Música Allá podrás comprar hasta un regalo Música 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 Tú miras el amor según su monto Música Te niegas el valor a las pasiones Música Música Prendido a una esperanza estoy viviendo Música Música Tú vives destrozando corazones Música Música El sol y la esperanza son eternos Música El odio y el amor son compañeros Música Tú puedes presumir de mil amores Música Yo puedo presumir que fui el primero Música 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 Pondré mi corazón bajo mis llaves Música Para que ya no puedas lastimarlos Música Si quieres divertirte ve a la feria Música Ahí podrás comprar hasta milagros Música Música Tú miras el amor según su monto Música Le niegas el valor a las pasiones Música Prendido a una esperanza estoy viviendo Música Tú vives destrozando corazones Música Música Por andar robando ajeno Música He pagado yo muy caro Música Así como yo me la robé Música Así me la robaron Música Por andar cortando flores Música En jardines extranjeros Música La flor que estaba en mi casa Música Se la llevo el jardinero Música 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 Yo estoy del otro lado del porto Música Por andar robando ajeno Música 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 quitaron, esta vida todo cobra, yo no soy el pagador, se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, yo no estoy pagando el precio, cuando se pierde un amor, yo estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado del portón tu naciste para mi, yo nací para ti como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón con que placer te comparto, este pobre corazón unidos unidos toda la vida, corazón con corazón unidos como cadenas eslabón por eslabón que cadenas tan hermosa, nos mandó Dios por amor... Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón El viento sopla, que frío hacia afuera No más rechinan, las casas de madera Las hojas secas, tapizan las veredas Y a mí me siguen, cubriendo nubes negras El viento sopla, y nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla, y nada me consuela Sin ti mi vida, sin ti mi vida Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música No sé ni cuantas copas me bebí Música Queriendo destahogar la decepción Música 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 Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Música Reímos, maldecimos y lloramos Música Música Y en aquel hombre mi reflejo Música Los clientes de la barra se burlaban Música 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 Entre vinos y humo de cigarros Música Se fue perdiendo el tiempo y la cordura, reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de unas carcajadas, y vi en aquel hombre mi reflejo, los clientes de la barra se burlaban. De mí porque le hablaba al espejo, los clientes de la barra se burlaban, de mí porque le hablaba al espejo. Música ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás, está llena de mentiras, que te escurre vanidad. Música No hallarás con nadie, todo mi amor fue buen amante, y si un día regresas, será demasiado tarde. No se acabará mi vida, no me cortaré las penas, no llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas. Y que gané, mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida. Música Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones. De mí, lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor fue buen amante, y si un día regresas, será demasiado tarde. Música Música Aguanta corazón no seas cobarde, si te tienes que ausentar que sea por Dios, no olvides que por lejos que te vayas, Música No sufres solo tú, sino los dos. Música Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor. Música Música Y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir la he de llevar. Música 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 Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error, Música 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 Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Música Música Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amor. Música 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 Llévatelo todo, no me dejes nada, los recuerdos duelen, si el amor se va, Música Hay cosas que cambian, amores que vuelven, mas mi amor por ti, ya no volverá, Música Para que reproches, para que palabras, simplemente gracias y que seas feliz, Música 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 Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre ha sido el rey, el rey de mil coronas Música Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma, Música 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 Dímelo ahorita, Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres, Música 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 El tiempo pasa, Música Y no te puedo olvidar, Música Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor, Música 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 Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más, Música Música Las noches sin ti, Música Música Agrandan mi soledad, Música A veces estaba a punto, de irte a buscar, Música Música Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar, Música Música Si dieras, Música Música Yo como te recuerdo, Música Yo como te recuerdo, Música Yo como te recuerdo, será porque aun te quiero, Música Espero que tu, Música Espero que tu, Música Música Escuches esta canción, Música Donde quiera que te encuentres, espero que tu, Música Música Al escucharla, te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Música 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 Su mirada reflejaba ansia y enorme dolor, Su sonrisa forzada y su mano diciendo, Música Música Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas, Música Y se marchió, Música Y se marchió, Música Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó, Música Música Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor, Música Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida, Me faltó valor, Me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo, Desde aquella tarde, Que perdí su amor Música Y en mi soledad, El remordimiento, Duele más y más Es injusto perder por orgullo, Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo, La felicidad Música Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó, Música Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor, Música Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida, Me faltó valor, Me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo, Desde aquella tarde, Que perdí su amor Música Y en mi soledad, El remordimiento, Duele más y más Es injusto perder por orgullo, Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo, La felicidad Es injusto perder por orgullo, Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo, La felicidad Es injusto perder por orgullo, Lo más grande que ha sido tan tuyo Música Si yo fuera él, No te dejaría un momento, Música Ni siquiera un instante, Música Ni siquiera un instante, Música Ni siquiera un instante, Música Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Música Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en la luz no ves Y a ti no te importa nada Música Cielo, pollería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Música Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios Que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Música Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Música Cielo, pollería de estrellas Cielo, pollería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Música Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios Que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Música Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Música Música No me pidas Más cariño ya no tengo Música Y le des una esperanza A nuestro fin Música Yo te amaba Te di amor a manos llenas Música Adorarte fue mi vicio Mi obsesión Por tu culpa se apagó el fuego en mi hoguera Música Y tu frío congeló mi corazón Música Música Hoy buscas con un beso Borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa Las heridas que me hiciste Música 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 Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Música Música Porque yo Ya no te quiero Música 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 Hoy buscas con un beso Borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa Las heridas que me hiciste Música Música Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Música Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Música Porque yo Ya no te quiero Música Música Se acabó Tu rompiste la magia del amor Que ilusionado te entregaba sin ninguna condición Fue muy duro Fue muy duro aceptar Que te fuiste a probar El sabor de otros besos Me quisiste comparar Música ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste alguien mejor que yo? Que llenara tu figura De ternura y de pasión Hoy regresas Hoy regresas acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te ignores Es tu muerte Pues no pienso responder Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mi aun tempa no te lleno Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Música ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste alguien mejor que yo? Que llenara tu figura De ternura y de pasión Hoy regresas acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te ignores Es tu muerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mi aun tempa no te lleno Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Música Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste Cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada 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 Ya no siento nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Música 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 Ya no siento nada Música 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 Ahora que me acuerdo Música 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 Mi boca coincide con tus labios Tus labios Coinciden con mis besos Es algo inexplicable Pero en todo Lo incidimos por completo Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Música Mis ganas Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Música Música Lo incidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto Tú me quieres Yo te quiero Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias Música La gran vivencia Música Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Música Coincidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto Tú me quieres Yo te quiero Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias Y enfrentar las consecuencias Música Se me acabaron los te amo para ti Ya no te tengo ni un te quiero disponible Te necesito es algo que no vas a oír Ni un me faltas ni un te extraño Aunque parezca increíble Que me saliste Que me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quiere nada contigo No te confundas No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida La gran herencia Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quiere nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida Que podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma Que se quede allí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Dilo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de todos Serás el tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Dilo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digan Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero mi amor No te importas Es Undes No te importas Je encontrarwed No te importas No te importas No te importes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.